Buenas noches, somos amigos de los descendientes de Durango, aquí nuevamente debajo de las cámaras de mi compa Paco Ahí le va el corrido a la raza contenta, márquenle como Ramiro En los ranchos de la sierra, ahorita se ve la siembra Entre sinos y finales, floreando se ve la hierba Toda la raza contenta, dice se va a poner buena Si sacamos treinta kilos, nos vamos Paco Salah Ya que la salga vendido, nos ponemos a pistear Y para ser compartido, nos vamos pa' culiagar Llevaremos una banda, a él o a visitar Que toquen una semana, noche ya sin parar Para que así nos ayuden, y más muchas cosechas El dinero es muy bonito, sabiéndolo disfrutar Mujeres, vino y cerveza, en el mundo todo da Pero no olvido una cosa, ayudar a los demás Ya me voy, ya me despido Ya me voy a trabajar La temporada que viene Más muchas voy a sembrar Los cañones de los cerros De mota voy a llenar